Saludos. Transmitiendo en vivo por ahí. Vamos a empezar a calar aquí el sonido. A toda la gente que se anda conectando por ahí, saluditos. Somos 47 ya viejo, caliente. A compa Manny, compa Lalo. Saludos a Milwaukee, Wisconsin. Estamos empezando a calar por ahí sonidos, amigos de Grupo Sexta por aquí en vivo, compadre. Para toda la gente que anda por allá en la casita, alisten bien la botella, compadre, que se va a poner buena la cosa. Aquí mi compa Manny anda bien. Estamos bien servidos. ¿Mi voz está prendida? No me oigo ni madre. ¿Está prendida, papá? La voz. Dos, 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 dos. ¿Puedes oír? ¿Puedes oír? ¿Pasito? ¿Puedes oír más? Dos, 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 dos. Ok, ok, sí, ok, ok. Ándale viejo. Ajajajai. Padre. Mi compa Bran Quintana por ahí, saludazos al viejo. Mi compa Angel. A toda la gente que anda conectándose por ahí, váyanse preparando, compadre. Vamos a empezar. En un ratito estamos calando por ahí sonido. Que andamos, que andamos. Mi compa Edwin, saludazos, mi compa. Cochi. Todo mi chugar. Que perro de rollo. Saludos, saludos que andan por ahí. ¿Que andas te ando? Saludos, saludos que andan por ahí. A compas de Plevada, Chicago. A compas Riquisilva viejo. A toda la Kikona. Mi compa John Charles viejo. A compa Iván también, saludazos. A los compas de Plevada. Compa Adrian también, saludazos. A toda la gente que se anda conectando por ahí. Saludos, saludos. A la gente de Zacatecas, gente de Michoacán. Se pegaron tragos mi compa Meño. Compa Meño. Páselo pues. El compa Chato también, que están conectando por ahí. Saludos, saludazos al viejo. Compa Jorge. La amiga Leslie. Erika por ahí también. Chulada. Saludos, saludos a toda la gente por ahí que anda conectado. Mi compa. Vamos a empezar este rollo por aquí. Saludando a toda la gente por ahí. Todos los compas que andan pisteando. Que tienen cervecita por ahí. Una botellita viejo por aquí. ¿Dónde está la botellona? Mi compa. Miren nomás. Anda listo. Aquí la dejamos. Nomás para que chequen. Andamos las mismas viejo. Toda la gente que anda pisteando. Pisteamos a Lucita la buena. No se huite. Aquí andamos al tiro. No se huite. Todo esto va a pasar. No pasa nada. Hay que aguantar la varita mientras. Ante todos. Ha pasado un ratito a gusto, mi papá. Si, ¿no? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, eh? Ahí está, güey Sí, sí, sí Dos, dos Al primo Memo, por ahí Compa Memo Mi carnal Iván, por ahí Saludazos ¿Ves? 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 Sí, 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 dos Ahora sí, viejo Vamos, pues ¿Nos echamos una por ahí? Sí Para calentar, compadre ¿Puedes coser que me pierdas? Ok Póncala ahí Algo por ahí sin batería, compadre Vamos, sí Se acomoda mi capa Vámonos, pues A ese viejo A toda la gente que anda piseando por ahí Salucita, viejón Compa Pinguis, por ahí Compa Jesús Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganme lo sincero Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darle Ni siquiera una llamada Me perdiste a saludarme Voy a hacer corte de caca Hasta con mi propia sangre El dinero no hace al hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de lujo Aquel que hará sido austero Pero sigo haciendo el mismo Porque mi escuela es de cerro, viejo Eso viejo Es una grupo secta, compadre Saludarse a la gente Que me voy a hacer Diciendo el cojo ¡Ale, sé! Y ya te levantaba hasta el miedo Y lástima tengo a nada Y ya bailé con la macea Y bailé toda la tanda El costal lleno de piedras Me dejó duro hasta el alma Todo lo que les he dicho Se ha pasado al cien por ciento Tanto ver diferencias Traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras Se fue mi cruz por mucho tiempo No, compadre Están calentando por ahí motores, compadre Pues también me refiero por ahí Saludando al compa Sigi ¿Dónde andas, cabrón? Bien, viejo La compa Aurelio también Que ando por ahí Juegan la música Oh, shit ¿Sano? ¿Cómo se pará ahí? ¿Cómo se oye? Digan por ahí ¿Cómo se oye el rollo ahí? Soy perro, ¿no? No se está viendo ¿Cómo se está escuchando por ahí? Por ahí comenten A ver qué tal Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos a toda la gente Por ahí, compadre Nos arrancamos, mi compa Compa Jeroa Can Silva Por ahí también Está listo mi compa Frankie Vamos a echar gasolina Saludos, saludos Saludos a la buena Nos arrancamos ¿Puedo hacer así? Me pido a dios Para todos los que andan Pisteando, macizo Creemos primero, compa Que con esta canción Por ahí toda la gente Que nos esté viendo Se tome un pinche show Con nosotros La neta, viejo ¿Cómo es? La neta Toma lo que es Aquí empezamos Amigo, compa Pony Échale, viejo A huevo Saludos a la buena Ay, cabrón Vámonos, pues Corrión y mi compa Con Frankie ¡A ese viejo! No, la gente que anda Pichando por ahí Hoy voy a pistearme Allá con mi gente Espera la banda Y mi grupo norteño Me canten los cuentos Mario y los sudanes Tony y los cachorros También los canelos Cervecita al lado No quiero que falten Tampoco botellas Ni los desenfaces Váganse mujeres Diviértanse todos Yo traigo a mi vieja Que no me lo voy a dejar A todos mis compas Que están conmigo Yo les agradezco Por acompañarme Esa es mi gente Que me enorgullece Cuando los sonopos Me gusta llegar Me duele en el alma Los que se hayan ido Abiertan y tan Y también en mi pared Pero allá en el cielo Yo les aseguro Se ponen de acuerdo Todos va a tirar Padre se llegó Mis hijos hermosos Que yo tanto adoro Que Dios me los cuide Son mi gran tesoro Padrecita linda Que Dios te bendiga Yo a mi no te cambio Ni por todo el oro Hermanos del alma De verdad los quiero Desde aquí les mando Un abrazo sincero Saben que a mi madre Me hubiera gustado Que todos los días Unidos se estén El Padiraguá El Padiraguá Cocinado Aniestado Ocorito lindo No te voy a olvidar Estoy recordando Que me querateando Parte de mi vida Como tu viajar Salud para todos Levanten su trago De vino y cerveza Yo aquí me despido Mi nombre es Porfirio Me dice en el mío Aquí está mi mano Soy su fiel amigo El Padiraguá El Padiraguá El Padiraguá El Padiraguá Saludos por ahí Mi compa Manny Saludos, saludos Saludos Aquí andamos Oiga Mil Mil cien Saludos a toda la gente Por ahí que nos está viendo Saludos Una chulada por ahí Un abrazo por ahí Para todos A toda la gente Que anda pisteando Mi compa Saludazos Everyone take a shot Everyone take a shot Open your beer Saludita la buena Mi compa Pony Y anda por allá ¿De qué lado? Arriba los sauces Guerrero Viejo Ándele pues mi compa Levantamos Levantamos por ahí Comodos Coma musiquita Por ir a peticiones Que andan pidiendo También ese rato Toda la gente Que andamos Los dos celulares A toda la gente De Denver Mi compa Saludazos A todo el equipo Por allá ¿De qué lado? Chulada de gente Por allá Un abrazo Mi compa Estamos al tiro Seamos los dos celulares Mi compa Para toda la gente De Denver Colorado South Side North Side Saludazos Los dos celulares Mi compa Frankie Complaciendo Con los corredones Escogieron una hora Que iban a hacer una tranza Desde esa gente tranquila Que no cuba Ni las armas Nada más los celulares A esas horas sonar Subieron una cerveza Una bolsita escondía Era buena vitamina Porque yo en noche dormía Y subieron los costales Que a la ciudad Bajaría Que a la ciudad A los tres días después A las dos de la mañana Se recibía una llamada Se recibía una llamada Que ellas caban en Tijuana Dormían en un cuarto viejo Busando kilos de almohada Otro día en el cuarto de la mañana Me hicieron otra llamada Que habían cruzado la línea Con la mitad de la rama Y que otro día en la mañana Me iban a matar La 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 Y que otro día en el cuarto de la mañana A toda la gente por ahí De San Rafael Michoacán También que anda presente Por ahí saludazos Saludazos Avanzamos Avanzamos por ahí Con una musiquita A toda la gente Que anda pisteando Nuevamente Ahí le va otra Puedes mi compa chuga ¿Puede para qué? Ahí le va Ahí le va Todo bien ¿Cómo andan? ¿Cómo oyen por ahí? ¿Todos ahí bien o qué? Todo así Mi compa chuga Estás allá En el audio Ya se la sabe Pura Pura cajetita Mi compa Avanzamos Mi compa por ahí Corrido de Poncho Mi compa Se llama Los correditos Otro shy Mi compa Pony Vamos a pistear Mi compa Saludita 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 Este también lleva trago Compadre Los correditos Que tenemos por aquí Presentes De toda la gente Que anda por ahí Conectada Se llama El corrido de Poncho Al estilo del grupo secta Saludita La buena Avanzamos Por ahí con más Mi compa Frankie Poncho Mi compa Compleciendo viejo So El negocio Me gustó Desde el borrillo Nos fui volveteando Poquito a poquito No presumo Que pasó En cambio Desde el año Hasta el día Me ocupado De mil lados Muy bien Sé que mi destino Está marcado No hay vuelta Y ya estamos bien En el lado Son los hechos Las acciones Las que encuentro Palabras Que salen Y aliento Vuelan Se abrió La boca Porque mil ligas Trenan No me atento A que me visitan En la cuenta Dejó Dejó El morrán Se fue carciado Y retacado Con puro papel azul americano Con la imagen De la indábil Estampado A veces se pesan Y va que contarnos Tengo amigos Que conmigo Siempre calan Uno Yo le hice En carrera larga Ahí sabrá Si no reencapan Las bestialas Y el tome Es otro gallo Que nunca falla La noticia Que briso Ganas el tiempo Para el tiempo Y aún no los romperon A mi carran Ya no dejo Y te riñeron El mochis Escucharon Son a los cuernos Ojo por ojo Pleo alas Y hace el juego A mis plebes Yo mucho les agradezco Juntos en buenas Y balas Andaremos Por los cortos Yo les digo Hasta luego Saludando Corrito mi compa Complacido Mucho gusto Soy Pochito Gracias Estamos pidiendo Por ahí peticiones Cualquier cancioncita Que quieran Escuchar Claro, claro Que si Esta en la sierra Olegario Cháides El Molino Vamos a echarnos Todas Todos los corritos Mi compa Complaciendo por ahí Así mero mi compa El Quijote Don Chuy El Quijote Don Chuy Complaciendo mi compa Vámonos pues El camote El camote Vámonos por ahí Complaciendo por ahí Para toda la gente De caballo Por ahí Que anda por ahí Conectada Compa Gio Eso mero mi compa A toda la gente De caballo Saludando mi compa Saludos por ahí Para toda la gente Canela Durango Mi compa Para toda la gente El sombrero viejo Ya se la sabe Mi compa Pura gente Pura mayonesa Avanzamos mi compa Por ahí Para la gente De caballo Mi compa Para toda la gente Que le gusta bailar Los caballones Saludazos Se llama El Quijote Don Chuy Mi compa Con placer Viejo Mi compa Franky Mi compa Mi compa Mi compa Vámonos Puro rancho Vámonos viejo Vámonos 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 Qué chulada De animal De quienes Y cuánto cuesta Por estar mirando Al cuacón Y atención Puse a la fiesta El Quijote Es de Don Chuy Y espero Que no se ofenda Que duro Que lo venda Ya como le hicieron lucha De comprarlo Y se negaba Nunca había visto Un caballo Que tan fino Se plantara Ese anuncio Y no lo compran Ni con dinero Ni nada Y con cien Quedó Más cargada No más con ver el caballo La mirada se congela No había tortillo Martino Y extraño Le diante Pues Si tienen duda De eso Pregúntenle A Beto Peña Con molesto Y con pocela No le gustaba Bailada Siempre lo miré Adelante No se ocupa Silla de oro Cuando el cuaco Es elegante Bailaba Solo el caballo Era cosa Impresionante Más de la vela Ayudante De los potrillos Que nacen Solo un poquito Es la cuenta Ser lo que hizo El quico Te van a ocupar De paciencia O apenas El hijo De Que dejó De descendencia De la lluvia De la cincuenta Ranchino De San Vicente Cantarás En tu memoria Porque quedó Sepultado En la punta De una loma El quipote De Don Chuy Del Rosario Sinaloa Aquí Seque La historia Para toda la gente De caballo Compa El quipote De Don Chuy Por ahí Compa Adrián Rivas Saludazos Arriba Con Salad Dice el viejo Eso me da mi compa Saludazos Saludazos Ando por ahí Está la gente Que anda conectada Mi compa Echando agua Saludos por ahí Saludos Mi compa Dice por ahí Mi compa Alex Viejo Saludos A todo el equipo Mi compa Alex Pérez Saludazos Eso ahí Viquito A todo el equipo De plebache Cago Viejo Como chingas Que no Mi compa Saludazos Saludazos Vamos a remangarnos Vamos a remangarnos Con los temitas Por ahí Mi compa Voy rumbo a la finiquera Mi compa Franky Lo siento Aquí con la chingada Que anda haciendo por allá A toda la gente De la finiquera Por ahí A toda la gente De la finiquera Mi compa Saludazos A toda la gente Por ahí De Phoenix Mi compa Estamos en uno Mi compa Saludos A todo el equipo Puro Culiacán Sinaloa Mi compa Pranky That's right Viejo Adelante Complaciendo Gracias mi compa Voy rumbo a la finiquera Mi gente me está esperando Tan parado de sonar Las aretas en mi radio Chiquititas no se agüiten De pronto estaré llegando Como a la fe en el agua Alegre Vivo ocupado Aquí me paseo tranquilo Este es mi segundo rancho Hago con los grandes Yo no ocupo de los antros Viejas pa' tirar pa' arriba Y amigos de Zora Gente apalabrada Los corridos Suena la banda Retumba el vino Y la mota Tuna paniqueada Mi nombre es el tamarindo Que he pedido Desde el nada ¡Vale ese viejo! ¡Vale ese viejo! ¡Vale ese viejo! Viejo de arriba Culiacán Que tanto me he metido Mujeres de selección Estoy haciendo mañoso Me aprovecho de mi suerte Dios ha sido generoso Sin vergüenza no lo niego Yo creo que soy muy caprichoso ¡Vale ese viejo! ¡Vale ese viejo! Viejas pa' tirar pa' arriba Hay amigos de Zora Gente apalabrada Los corridos Suena la banda Retumba el vino Y la mota Tuna paniqueada Mi nombre es el tamarindo Que he pedido En desvelada ¡Vale ese viejo! El primo Miguel Saca la botella mi compa El viejo Eso bueno mi compa A los compas de Los Leos Por ahí también saludazos ¡Eso ya mi compa! A los compas de Los Leos De Chicago Saludos viejones viejo Como Pepe Andan pidiendo fiesta En la sierra El águila blanca También Chupa tratemado Mi compa Compleciendo Chupa tratemado Vamos en orden Sugar ¿Todo bien por allá viejo? En uno Mi compa Sugar Anda al tiro viejo Saludazos mi compa Avanzamos por ahí Con los gorritos Andan pidiendo por ahí Chupa tratemado A los compas de Los Leos Con mucho gusto Compleciendo Compas Frankie Se oye a rechinar Un cuerno viejo También una super cuarta Un Rx echapeado Y una del jefe sonaba Allá en lo alto de la sierra La fiesta se celebraba El conjunto que tocaba Le ponía bonito ambiente El baile había comenzado Entre las seis y las siete Sus compas de grupo secta Complacían toda la gente Había cerveza y perico También Chupa tratemado También Chivo tratemado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraban año nuevo En un rancho aquí en Chicago Se miró la luz de un carro Al frente de un puertecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando dijeron los guachos Y se hicieron más boquitos Con las armas en la mano Los que quedaron salían Al toparse con la frota Y a los que en ella venían Los que venían en la frota Eran gente de García Había cerveza y perico También Chivo tratemado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraban año nuevo En un rancho aquí en Chicago A toda la gente de Durango Por ahí en Durango En la mera sierra viejo So Comenzamos mi compa 1200 de 1.2 Mi compa saludazos A toda la gente por ahí Que está viéndonos por ahí en vivo Aquí hemos estado un rato Aquí va empezando rollo Share, share, share it out there Por ahí Encargamos por ahí Saludos por ahí Mi compa a todo el equipo Vamos a avanzar por aquí A peticiones tienen por ahí Con mucho gusto Estamos para convencer Venga Vamos a avanzar un rato Augusto Pisteando Todos los compas Que van echando chela Que van echando botellita Todo rollo mi compa Sí mi chuga ¿A gusto viejo? Es todo A toda la gente Que anda echando un gallito Saludazos A todo mi equipo por ahí Echa una gallina Hice mi compa chuga Ay pa' todo viejo El águila blanca También ando pidiendo por ahí Corridos Dijo mi compa Pony Que arriba a la América ¿Sí o no viejo? Que arriba a la América Valió madre Y Que arriba a la América Arriba a las chivas También Saludazos Saludos Toda la gente por ahí Mi compa Avanzamos por ahí Con más musiquita Como a gusto mi compa Vámonos pues Avanzando con más temitas Por ahí Andan pidiendo varios temitas Aquí Arriba Durango Dicen Claro que sí Arriba Durango Saludos por ahí Mi compa Pistón Viejo A toda la gente Durango mi compa Que nos están viendo Desde allá Vámonos Saludazos Hasta matirón mi compa Avanzamos mi compa Por ahí Con más musiquita Se llama la vida mafiosa Mi compa Es más Mi compa A ver cuál sigue A ver si le adivinan Los viejos Andan desconectando Acá todos los madres Ahí 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 está bien Viejo Vámonos pues Vámonos mi compa Comeciendo Como a Woody Vámonos mi compa Peque Saludita a toda la gente Que está por ahí Compare Compacando por ti También los rodazos Ya mi chacán viejo Sentado en una hielera Y escuchando un corrido Me jale un cuerno de chivo Rodeado de mis amigos Con los versos recordaba Todo lo que en vida he sido Si me calentó el terreno Me buscaban por mafioso Me achacaron Varias muertes por la prensa Publicaron Y como si fuera poco Hasta rifles Me achacaron Saludos a mi amor Que me anda viendo Me pierdo por temporadas Cuando no hay que dar la cara Oscures con mi mamanezo Si se trata de una chamba Yo no tengo quien me enfoque Solito me aviento a la ova Me gusta escuchar consejos Pero no me mandes nada Cuando algo me sale mal Ningún cabrón me regaña Me vacío por donde quiera Con damas y camaradas Sentado en una albinera Y escuchando el corrido Mi compa Mery Me gusta, ¿está ahí, viejo? No, está bonito No me alcanza Me parto los hicos No, no, el compa Pony Mi compa Pony saluda la cámara Por ahí, viejo Un 300 Saludos, saludos a toda la gente Molino A mi compa Sugar, viejo Una chela Un trago Contra la botella Denle un trago a mi compa Sugar No, 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 no Anda en cuarentena Así andamos todos, compadre Así pensé yo, viejo Que no me voy a tomar Y pinche Me la pongo Tomando todos los días A cierto A mi ser el alcohólico El molino Complaciendo Anda por ahí Ay, güey Complaciendo por ahí La gente de Zacatecas Que anda pidiendo por ahí El corrido Compa Ángel Saludos, saludos, viejo Compa Carlos También que anda por ahí Pensiente Saludando a toda la gente Que anda conectada, compadre El molino por ahí Complaciendo Saludos, saludos A todo el equipo Ándale, pues Mi compa La Manzamos Complaciendo Saludos por ahí A toda la gente de Durango A la gente de Michoacán A la cuñada Karen Por ahí Que nos está viendo por ahí A mi compa Lio Saludazos, viejo A toda la gente Por ahí de aquel lado Mi compa Complaciendo por ahí Como musiquita ¿Cuál va a ser? Molino El molino Haciendo mi compa Haciendo pues Dejo Cumplaciendo De viejo Daba vueltas el molino Cuando yo llegué a asomarme No supieron que decirme Y tuvieron que inventarme Alma mía de mis amores Que cosas hacen los grandes Dijo el jefe a su segundo Que la dejen bien molida Pero no con mucho corte Para que le den salida Que si tenía valor Que le entrara a la movida Daba vueltas el molino Y no deja de girar Porque muchos la procesan Pero quien la compra es más Y eso sí que es buen negocio No me lo van a negar Solamente es mal negocio Cuando te agarran la ley Y tampoco les presumas Que nomás tú eres el rey Y te comas tú solito Cuando tengas el pastel Daba vueltas el molino Y girando se quedó Como no le quiso entrar Y eso me decía el patrón Cuando puedas te esperamos Tú eres hombre de valor Daba vueltas el molino Y por cierto muy seguida Y unos por necesidad Y han entrado a la movida Y otros por hacer dinero Han perdido hasta la vida Ahí está compadre Daba vueltas el molino Compa de los corridos Un placer de toda la gente Por ahí está conectado compadre Vámonos pues avanzando Con más tenitas Compa Woody Corre el Max El 3 De los corridos A huevo Simón Así mero Así mero Le avanzamos por ahí Saludosos A mi copa 23 Que anda por ahí Viendonos el viejo Saludos viejito Ah huevo Ya dijo mi compa Pony Ya verga Avanzamos mi compa por ahí Vamos a echarle los corridos Te mandan saludos Hasta maldito Saludos Saludos por ahí Saludos cordiales por ahí Para toda la gente De Maryland, Texas Por ahí que nos están viendo Por ahí de aquel lado A los tíos por ahí Mi tío Miguel Te sofío Saludosos a todo el equipo Ahí está maldito viejito Ya saben Vamos por ahí Se llama El Correo el Max Mi compa Eric San Juan Saludosos Saludosos viejo A todo el equipo Por ahí de aquel lado Ah mi compa Gus Ahí anda Saludosos A todo el equipo viejito Avanzamos mi compa Algo por ahí El estilo Mi compa Se llama El Correo el Max Para que lo chequen Mi compa Hay los corridos Que vienen por ahí En el disco En Fiestados 2 Para que lo esperen Así de cerquita Ya casi andamos ahí Mi papá Nomás que se acabe Este coronavirus Y está en la casa Ya échame Échame la botella Vamos a echarme un picho Trago de ahí Échale viejo Ya que no la acabamos Ahí para que lo vayan Esperando En Fiestados 2 Ya casi listo Jampare Álese Sol 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 Eja viejo Le toca a Tamalito Ahora le toca a usted viejo Échese un shot Arriba Zacatecas compadre A toda la gente de Zacatecas Sin miedo Sin miedo Tómene viejo A la gente de Jalisco A la gente de Michoacá A la gente de Michoacá Jaléu pa mi compa Fue aquí Jálase viejo Copa Frankie Completas Completas Con amor Completas Saludos Saludos ¿Quién anda por ahí mi copa? Mi copa Comacho Dice por ahí ¡A viejo mañoso! A huevo viejo Mi copa Buri A copa Baldo Que anda por ahí presente El viejón ¿Cuál? A mi copa Rubenazo ¿Quién anda por ahí activado Saludos a mi copa viejo Saludos a papá Compa Rubenazo Ya sabe mi peo Estamos al tiro Ándale pues Peticiones mi copa Quedamos eso mi copa Saludos a toda la gente Por ahí de Durango Mi copa Toda la gente de la Sierra Mi copa De los corritos Por ahí que vienen viejo Se llama El Corriol Max Mi copa Frank Con mucho gusto viejo So Para que lo vayan esperando De los corridos Que vienen en el que está Los dos Ándale esa coche Mi copa Mere Lo rico muy bonito Es el amigo Le gustan las breves Y música en vivo Por cierto Mi compa Es derecho Y decidido Los besos que yo canto Y se los dedico Yo no ando con mamadas Yo ando champeando No ando fanfarroneando Ni alucinando Lo poco que yo tengo Solito lo he ganado Y lo que tengo el mío No pido prestar Y también me fiesto Le entiendo al relajo Somos banquetones No todo es trabajo Con unos cuartitos Yo nunca me rajo Y los llenos no faltan Ni el Edgar tocado Y cuando se mando Que amanezco en el rancho Allá pa' ir a Guato Ando yo paseando Pero no siga roberte Y hay que a gusto ando Me la llevo tranquilo La vida disfrutando Con los hembras de cero Y sonrisa en los labios Pensamiento brillante Distingue al muchacho También un carreral Se le ha funcionado Pasito tras pasito Todo está bien planeado Como eso se decide Nos vemos al rato Quizás ando de fiesta O tal vez trabajando Desde la vieja escuela Mi cerebro está al tanto Primero lo primero Yo nunca me abrazo Primero lo primero compadre En los corridos En el fiestado dos Mi compa Manny Para que lo chequen Mi compa Porque lo esperen En el fiestado dos Por ahí muy pronto A salir mi compa Para que lo esperen Mi compa Saludos 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 cordialmente Nuevamente A toda la gente Por ahí que está conectada Es una chulada Ahí estamos al tiro Con todos viejos Con todos Con todos Estamos una chulada Estamos a la hora En los compas Saludos 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 a mi compa Isaac López Dice Ya se tardó Con mi botella Anda con todos Saludazos mi compa Échale viejo Ajustelo Porque está buena La cosa Saludos Saludos por ahí Avanzamos La compa Saludazos mi compa Sí viejo Audio quality Mi compa sugar Anda con En el audio Compare Está bien dormida Compa sugar No se duerma viejo No se duerma No se duerma No se duerma viejo Dice la gente Que el audio Está al putazo Una chulada Mi compa Esto Échale papá A huevo Mi compa sugar Nomás para las cocas Viejo Ya salgan del baño Que hay fila Ya salgan del baño Que hay fila Ya verga Están con power Toda la raza Por ahí están pidiendo El rengo Del gallo giro Mi compa Si no es Échale un bote ¿Quién más falta? Le pegamos otra Simón A mitad Ok Ahorita también Ok Con complaciendo más Vamos a ir complaciendo Por ahí Concorditos Vamos a cantarnos Todas por ahí Que nos pidan Toda la gente Que ando por ahí Conectada Muchas gracias Por todo el apoyo Y la verdad Totalmente agradecidos A toda la gente Que está por aquí Conectada Escuchándonos Brindándoles algo De nuestra música En estos tiempos difíciles Que andamos Sufriendo con el pinche Coronavirus No podemos tocar Y todo Pero brindándoles algo De nuestra música Desde aquí Muchas gracias A todos los que están Por ahí conectados Vamos con los temas Que andan pidiendo Por ahí los corditos Se llama la venganza El M1 Mi compa Com complaciendo A tala gente Guanajuato Saludos Saludos Mi compa Ángel Viejo Compa Java Estamos en tiro Vijito Las hermanas Por ahí Saludos Se llama la venganza El M1 Mi compa Com complaciendo Mi compa Rubenazo Mi compa Ruben Con lo justo Y líquido Las cuentas De la empresa Del M y la Z Conocido Como el M1 Es una clave Que se respeta Mucho más Si respeta Al 14 Eso grave Se lo en la cabeza El divicio La sangre enemiga La venganza Se me hizo un placer Habrán torturas Habrá un infierno Soy sanguíneo Amando poder Me da risa Mirar los tirados Y la tierra Queriendo volver Soy el cero El uno Pa' mi equipo El cuatro Fue valiente Fue mi hijo Fue abatido Por unos cobardes Venía el miedo De llegar Conmigo Orgulloso Me siento De pico Pues también Le respondió Tan tío Yo juré Propus Darilón Darilón Gracias a Dios Ya cumplí el encargo Yo sé que Tacho Se encuentra alegre Me siento Agusto Ayuno De bravo Darilón Porque fue Un valiente Con agallas De los que hoy en día Hacen contado Con un pie presionaba su pecho Con una mano le agarró el pelo En la otra mano traía un cuchillo No le escape y no le cortó el cuello Y junto a él le dejó un mensaje Que para los niños su respeto Si no es No Ya no maten a gente inocente El que paga Quien es el que las debe Los terceros no tienen la culpa Hay que sientarnos en los deberes Los grandes siempre contra los grandes Ya me voy Y me despido de usted Los grandes Los grandes Los corridones Los corridones ¿Qué están pidiendo por ahí? Claro que sí Saludando 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 Hey, it's just fucking funny, bro You should see the comment, man Who delivers beer? Saludos, saludos También dicen que si hay mesas VIP todavía El compa rico El compa rico Dice el compa chato Dice el corrido del chato Silva Si no a dormir El compa chato Who delivers beer? We're on the same shit I got the sniffles Andan compa Avanzamos, avanzamos por ahí ¿Quién anda conmigo conectándose? Saludos por ahí Puro Don Julio Me mueve That's right Me faltó algo ahí Oye Hay niveles Mi compa chugar Nomás pa las cocas Nomás pa las cocas Nomás pa que den un quemón Tire el machete Recorriendo la sierra También andan pidiendo Por ahí los corridones Viejo El Adrián Rivas Currently decapitating Saludos para mi compa Saludos para mi compa Pony viejo Mañoso Ahí está la gente Los haces Guerrero viejo Saludosos cordiales A toda la gente Que nos está viendo por ahí Mi compa Saludos A todo el equipo A todos Mi compa Del valle Mi compa Frankie viejo Saludos a toda la gente Del valle Mi compa Amasamos Salen los corriditos Uno de los corridos Que viene por ahí En el disco En el fiesteados 2 Que los veremos ahí Mi compa Se llama el corrido del 3 Complaciendo Compa Frankie Dice viejo Saludos a Chavi Saludos a todos Saludos a todos Soy el 3 Por mi clave Mi hermano Diego es el 10 Con grandes composiciones Siempre nos va a sorprender Con los otros Ni se diga Saben que estamos así Así es viejo Soy buscado por Italia En los Estados Unidos Pero eso a mí no me asusta De fiores hemos salido Pero nunca hay que confiarnos Hay que estar muy prevenidos ¡Cállese viejo! ¡Cállese viejo! ¡Cállese viejo! Dos compadres de nivel Dos compadres de nivel Sin faltar mi primo junior Ya sabe lo que hay que hacer Ya sabe lo que hay que hacer Somos gente sinaloense Quiero que lo que hay que hacer Quiero que lo sepan bien ¡Cállese viejo! ¡Cállese viejo! Sirvanme otro de bucanas Que esta noche va para algo Rodeado de mis amigos Y bailando los caballos Espejando el año nuevo Que siga la matada Soy José Corrido del tres compadres Corrido de mi compadre José Madera Allá, mierda, pa Vamos pa' las cocas, mi viejo ¿Me iba a tomar otra vez? No, es que me arrepentí Tomé, mi viejo, no Eso no se hace, pa Vámonos, pues Se está en chedo, dicen por ahí Oh, that's right Saludos, saludos a toda la gente por ahí Everyone that's watching us, man Saludos, un abrazo pa' todos Y saludcita la buena pa' todos Echala, monta' las bichas botellas Vámonos Venga si otro trago, compadre Ya se va a acabar Ya, mierda, mierda, mierda Ahora sí, bottle service, ¿verdad? Ahora sí, bottle service Bottle service for us Deja huevo Y, mi compa Malo ya nomás sonrió Para el compa Mayolo Amiga Jessica por ahí Magali Cristina Share, share Everyone share Encargamos nomás de eso Share the video Y todo bien Y no pasa nada Ay, a verga You can share the video Y no pasa nada Oh, fuck Enseñenle a la cámara Nomás cómo estás Eh, eh, eh Eh, neta Bien heladita No me la esperaba Bueno La tenía bien guardadita Una chulada Mi compa Baldo, viejo Mi compa Woody Ata la gente Sacatecas Sacatecas Trae hambre usted, viejo Ya me lo digo Salud compa Chato, viejo A todo el rancho El rancho de la estrella Mi compa Por el rancho de la estrella Nomás para las cocas Me dañi A la compa Pedro También Claro que sí Saludazo a toda la gente Por allá de Jalisco De Michoacán De Guerrero A la gente de Zacatecas También presente A los compas de Plevada Chicago Ahí estamos en tiro Con todos ellos Pidan rolas Pidan rolas Por ahí Se sabe Mi compa Saludos por ahí Ahí a toda la gente Quien da por ahí A mi compa Hugo, viejo Saludos a los cuates Viejo Mi compa Hugo Compa Mario, viejo Saludazos Vamos por ahí Con una musiquita Corritos que andan pidiendo Mi compa Saludos a mi compa Adrián Corona, viejo A mi compadre Julián, viejo Que nos están viendo por ahí Viejo Mami, apenas Estamos chiqueando Aquí el rollo Ya imaginen Lo que andan haciendo Cabrón Un gallito Y en Augusto A los viejos Viejos, no le hayan Un gallito para estrés A todos los que andan Atizando, viejo Saludazos, mi compa Allá venimos Saludos a mi compa Complaciendo por ahí Se llama cambio de misilio Algunos los corritos Que andan pidiendo por ahí Mi compa Saludos a mi compa Leo, viejo Ahí estamos El putazo Ya se la sabe A toda la gente de Michoacán A toda la familia Arroyo Saludazos Vámonos, mi compa Complaciendo, viejo Así Franky Tanto tiempo llevo arriesgando mi vida Ahora pusieron mi nombre en una lista Como perros Como perros andaban buscando pistas Amenazando también a mi familia Quieren pegarme por donde más me duele Ya saben que no recibo esa visita Un dedo ahorita se encuentra señalando Al parecer contra mí fue apuntado Si me va a salvar tu pellejo y en el río No señor, por hoy me encuentro relajado Nunca faltan envidiosos traicioneros Pero sepan que esta vez sí fracasaron Y de Jodica en las calles de Sena Más que nunca traigo el tiro a mi plebada El Molina ya es parte de la manada La arena de este puerto allá la extrañaban Al estar encerrado en cuatro paredes De coronas tecatitas en la playa Por el malecón me miran transitando Y en el papas unas cervezas tomando Un relajo después de tanto trabajo Asegurar que lleguen bien los encargos Antes recibía lo que iba llegando Ahora yo soy quien se las está mandando En Chicago cuento con unos morenos Nada cambia, solo hubo cambio de puerto Las almohadas como han dejado dinero Si son del número 10 son las que quiero Al igual si piden cuadriles son buenos Saben bien que yo no mando cochinero Las patas deben caminarse aumentando Sepa bien que soy un hombre de trabajo Un rol de expresión ya sigue brillando Y la suela roja se sigue pisando Las botellas aún se siguen destapando Y las guitarras me seguirán tocando La copa de cambio de domicilio Los corridos, complaciendo compadre Los corridos son aquí de Ludo con RECA Estamos viendo ver acá La combia de la quibbertona Ya estamos, ahí estamos No, la neta, la neta, la neta Muchísimas gracias a toda la gente que está por ahí en vivo Que nos están viendo A todos por ahí, a mi compa Sugar viejo Que anda por ahí, a mi compa Baldo A todo el equipo por aquí Que anda por ahí compadre, que no se ha desconectado Muchas gracias a toda la gente que nos apoya Mucho cariño para todos ustedes Un abrazo macizo Un abrazo así bien fuerte Aunque ahorita no nos podemos abrazar viejo Sí No se agüite toda la gente No se agüite en este rollo Va a pasar y todo fine Así es viejo Ya saben como es el rollo pero Puro positivo Puro positivo me parece Así tiene que ser aquí viejo Amasamos por ahí Mi compa Pony quiere shot A ver, denle un shot a mi compa Pony Póngale la cámara ya mi compa Es más, ya vaciátela viejo Vaciátela viejo Vámonos para dentro mi compa Ay, amén tu humillo viejo Everyone, everyone take a shot It's shot time Hell yeah Pony Saludcita El jabalí mi compa compre A huevo mi compa A mi compa chuga Viejo mañoso Claro que sí El correo de jabalí Están pidiendo por ahí Al cien por uno también Clave privada Avanzamos mi compa Corridito viejo Hay peticiones mi compa de madre Corridito Avanzamos mi compa Corridito En Tijuana a Tamazula En Tijuana a Tamazula De Jalisco a Culiacán Allá por el al madrugadas Un año el miran pasar Y en el rancho de Coloma Siempre suele aterrizar Y alegre se ven los plebes Cuando los miran llegar Andan todos entierrados No les gusta lamentar En puros carros brindados Siempre les gusta pasear El cabalí es el amigo Que les voy a presentar Cuando su apodo se escucha El sol empieza a teblar Muchos me cuidan la espalda Porque ha sido a todo dar Hay hombres con mucha fuerza Otros con mucho valor Pero les faltó el cerebro Y al cabalí les sobró Con mil kilos primavera La corona se llevó Cuando agarra la parranda Siempre le toca la banda Se escuchan puros corridos Como Isabel con Pachaca Con amigos y mujeres Disfruta de la paseada A jugar mejor Amigos de Sinaloa Si no quieren saludar Por el Tamazula, Durango ¿Dónde lo pueden hallar? En el rancho de Aigueritas Coloma o el Carrizal Y es viejo el corrido del cabalí Por ahí como recuerdo En los comedores de Rastectoria Aquí en el grupo De esta compañera A uno pues avanzando con más A compañía por ahí Saludazos Toda la gente de Orango Gente de Zacatecas Que anda presente Gente de Jalisco Guerrero Michoacán Arrejo Recorriendo la sierra Recorriendo la sierra A toda la gente de León Guanajuato Saludos a mi compa Java A mi compa 23 A mi compa Adrián A toda la gente por allá La gente de Guanajuato Mi compa estamos al tiro Ya se la sabe A toda la gente El barrio de la C Ya se la sabe La gente aquí ladito Avanzamos viejo Compleciendo por ahí Mi compa Se llama Recorriendo la sierra Para toda la gente de la sierra Viejo Con mucho gusto Con mucho gusto Mi compa Se llama Recorriendo la sierra Compa Frankie Saludcita En la buena viejo So Recorriendo la sierra Donde vivía Muy tranquilo Me la paso aquí en Chicago Repartiendo puros kilos Como andó en el contrabando Traigo la vida en un hilo Con dos güeyes por delante Que calaban el arado Guarache de tres piquetes Y mi par Talón parchado Como hacer unos billetes Era mi sueño adorado A la orilla del arroyo En ver si hacen la larrama Me apalabre con los guachos Porque esa era mi tirada Ahora la paso gozando Siete días de la semana Siete días de la semana Con puro gallo jugado Con puro gallo jugado Me la paso diariamente Siempre levantando el vuelo Para despejarme la mente Cuando regreso a mi rancho Me miran con mucho empeño Les llevo dinero y vino Y algo para quitar el sueño Y hasta mi caballo viejo Se pega uno con su dueño Soy de la sierra señores No se los voy a negar Porque soy hombre derecho Me han sabido recitar La muerte siempre me busca Pero no me puede hallar Qué tonto todo eso Es el mío que se oye Estaba yo ¿Qué se oye güey? Pues el mío Amasamos mi compas Saludando por ahí a toda la gente Saludcita a la buena A todos los que están echando Una cervecita Un traiguito a gusto también Por ahí Saludcita a la buena A todos los que están por ahí en casa ¿Dónde están por ahí en casa? Arriba Michoacán Claro que sí A todos los paisanos Por ahí de Michoacán Saludazos La gente por ahí de San Rafael Saludazos a toda la gente Que está por ahí ¿Anda bien allá o qué? Mi compa Rafa de la Torre ¿Tu papi? ¿Mi compas? ¿No está viejito? No mi compas Si no ahorita va a ser Va a ser una lujuria ahí No, no, yo no Ahí le están esperando Ahí lo están esperando Algo Que no tomo yo Ahí lo están esperando Ahí algo Al lado Como que se me está viendo Muy feo Saludos, saludos A todos los que están en casa Aquí andamos Entonándonos Andamos pedos Mi compa Pony Así es viejo Saludcita viejo Saludcita, saludcita Un brindis, un brindis Todos, todos ¿Con qué mamá brindis? Saludcita a todos Compa de tamalito Agarre cerveza Saludcita a todos No se agüiten ¿Todo pasa? Es todo viejo Saludcita a la buena A huevo viejo Saludcita a la buena Mi viejo Ya chinguele Todo en la del limón Que no va a la verga Ay, patoro Ay No Ya, ya con eso mismo Como, como, como De mil maneras Algo de los temas rancheritos Por ahí Que andan pidiendo también Para todos los muchachones Que andan por aquí presentes Conectados Claro que sí Se llama de mil maneras A ver si lo conocen Por ahí Compleciendo Con mucho gusto Y ahorita A peticiones Oiga Nos ponemos Nos ponemos tablas Vámonos Suene bien Fáme Como dicho Que la baile de cachetito Bueno más Te juro que intenté De mil maneras Sacarte para siempre De mi vida De nada me sirvió Tocar madera Decirte porque yo Nada sentía Y tonto yo Te entregué Mi corazón Las manos llenas Que no me quise Desatar De tus cadenas Que me abriste La caula Y no quise volar Juro que intenté De mil maneras Borrarte para siempre Y no he podido Hay veces que quisiera Maldecirte Y cuando pienso en eso Te bendigo Porque al mirarte Ha vuelto a renacer Y mis sentimientos Y yo que pregonía Los cuatro vientos Que ya no quedaba No hay nada de ti Y no queda nadie Había una presa en la sierra Las albertras y estas tronaban Había cuárico y licor Muy a gusto la pasaban Con un cuáreno entre sus manos El que me los observaba El pez de cuesta Su gente Pa' sus hombres de confianza Los que se juegan la vida A cuidar de la espalda Ellos también se merecen Dejarse una vez trampada Los que eran viejos Con un cuadro de lavada Y botillas de figila Tan cerveza y bocanas Alegre se divertían Y el que me alberen Era con una sonrisa Tenía Con una pica mirada Hombre mi barba cerrada Con un acento de gordo Así le habla su privada Caballero y buen amigo Alfredo Belgrán se llama Como si fueran muchos homos Así los siguen sus razas Siempre los miro cargados De su vida una cara Si calienta mucho el sol Se encuentran con todo y cargar Por eso es jefe en la tribu Lo tiene bien merecido Números para las cuentas La mano para el amigo Caricias para las damas Palas para los enemigos De los paridones Compa de interiores Nos estamos complaciendo Complaciendo mi compa Avanzamos mi compa por ahí Para el equipo mi compa Los compas de plebada Chicago Viejos saludazos mi compa Cabre más mi compa Los compas de plebada Chicago Viejos saludazos mi compa Estamos al putazo Con todo el equipo mi compa Grupo plebada Chicago Avanzamos avanzamos por ahí A mi compa Flex Al compa Gianni por ahí Compa Rubenazo presente A toda la gente que está por aquí Ándale mi compa Saludazos viejo Ya dijo mi compa Compleciendo mi compa Saludos a mi compa Flex Viejos a todo el equipo Por ahí división 55 Mi compa Estamos en uno viejo Compa Chapulí Viejos también Viejos saludazos mi compa Ahí estamos al tiro mi compa A la orden viejo Avanzamos por ahí Con más musiquita mi compa Más apeticiones viejo Más corritos que andan pidiendo por ahí Con mucho gusto Vacaciones del jefe mi compa Con mucho gusto mi compa A todos los compas que andan pisteando viejo Vámonos pues ¿Está ordenando comida? Ya va bien Compa Mayo por ahí Quien da presente Saludos para Rancho La Estrella Compa Chato Compa Mayo Compa Carlos A todos los compas que andan por ahí Presente Claro que sí Saludos saludazos Vámonos pues avanzando Con más correditos por ahí Compleciendo mi compa Compleciendo mi compa Compleciendo mi compa Con mucho gusto Las vacaciones del jefe Viajó nomás para las cocas Mi compa Frankie Yo no he matado a nadie Últimamente Y concienza tan tranquila Yo soy sorriente Disfruto mis vacaciones Con las instalaciones El hotel que a mí me espera Tiene buenas referencias El de los mejores Dicen que me andan buscando Para matarme Que se están amigurando Los tacuaches Quiero ver los que se arrimen Para cometer un crimen Si estos señales son buenos Para dejarlo en su cerebro Cáganle para el terreno Yo aquí los abierro Los espero con mi gente Y también sin ellos puedo Y no soy Tony Montana Tampoco es para ellos amada Y yo no la puedo A ver quién le brinca el toro Para que muerdan el suelo La mirada no la bajo No me intimida Los contras duelen La falta y se me arrodilla Tienen concibir relaciones Para que andan los simones Toma la bella de veras Se les encanta la lengua Y agarrando se les seca Y te dan los sopones No se arrimen mucho al agua Que el cocodrilo No me invito a la misa No es que yo no aderivo Menos como con la super O con el cuerno de chivo Es poder que no la riegue Y no anden de prepotentes Chúpense mejor los dientes De lo que les digo Tomen bien sus precauciones Eviten los levantones No se viene en su familia Para que perden la vida Sin tener razones No quieran comerse al mundo Porque eres el que nos come En vacaciones El que es el viejo Contrasiendo por ahí De los corridos Con mucho gusto El compa Jorge Javibis Navas De Spy Bar por ahí El compa Gordo Saludazos Ahí está mi compa Gordo Estamos al tiro por ahí El compa El compa Gordo Andamos al 100 por ahí Vámonos pues avanzando Con más musiquita por ahí A toda la gente Que está por ahí conectada Saludazos Sigan compartiendo Mi compa si no vienes Se anda durmiendo No, ¿qué pasó? Estamos bien activados Ábrele ¿Qué? Ábrele ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todavía queda aquí Todavía queda otro aquí Bájensela pues Mi compa si no se ha hecho Un chat, todo chat Vámonos Tranquitos, saluditas Todo para abajo Ay, yo, baby Ahí está Ahí está, viejo Y ahora Abre la otra No sea malo ¿La quiere abrir? ¿La ves? Como que la vamos a tener A horno ahí nomás Todos We're all taking a shot We're all taking a shot Everyone Sí, sí, por eso Everyone, everyone Everyone here Everyone back at home We're all taking a shot Salud, salud, salud A todo el equipo Por ahí Que anda pisteando Machín No traigo uñas Ni dientes No puedo abrirla Está la familia Pasillas Shout out to all the family Pasillas Es todo A huevo que sí A la familia A la familia A la familia Arroyo A la gente de Michoacán Por ahí Saludazos Sí, viejo A los muñados Por ahí Suegra Suegro Por ahí Que también nos está viendo El viejón Saludita El equipo Mi copa Leo Mi morría Que yo también no se ha dormido La chingarita Estaba bien Aló A toda la familia Por ahí En casa Saludos Con mucho gusto ¿Te gusta qué? Bueno Usted va a bautízela Viejo Si a shot Take a shot ¿Te pasa? No, luego Ándale pues ¿Cómo se nos ve? ¿Ya me tomé uno, viejo? ¿Cómo está malito? También, también ¡Ay! Dando un chingue a mi copa Jorge, viejo Hola, mi compa Man Comis, bro They're fucking Blood Comis Corrito Corrito, mi compa Con mucho gusto, viejo Con mucho gusto A los hitam Todos los viejones Que andan por ahí Tomando Mi copa Cuco A mi copa Cuco, viejo Saludazos Saludos a mi copa Pistón, viejo A toda la gente Fuera de Drango A la gente culiacán Saludazos Estamos en uno, viejo Ya se la sabe Mi copa Tamalito Falta Tamalito Le voy a decir a mi mamá Así mero, mi compa ¿Cómo se lo vio? Avanzando por ahí, mi compa Saludazos Adelio pues, mi compa Compleciendo Pues es mi compa Pistón, viejo Saludazos, mi compa Saludos por ahí Cordiales también A toda la gente Sonora La gente de Baltar Sonora Mi compa por ahí A la muchachona De aquel lado Saludos por ahí Para Dulce Y para Sarai Dice por ahí La gente de Baltar Sonora Saludazos hasta allá Con mucho gusto Avanzamos, viejo Por ahí con más A los corritos Hijitos, mi compa Se llama por ahí Mi compa Entre hierba Polvo y plom Mi compa Saludazos Con mucho gusto Avanzamos, mi compa Por ahí Con musiquita, mi compa Como si demota Malito Entre hierba Polvo y plomo Que yo siempre Desde niño Tenía palma De bandido Su padre Fue un traficante Que no respetaba A nadie Fue que no Enseñó el camino Quince años Tenía Ramiro Cuando su madre Le dijo Vas a llevar Este encargo Con tu vida Me respondes Tú sabes Cómo lo pones En el condado Hidalgo Ramiro Cruzó Nadal El famoso Río Bravo Y así Lleó Aquel encargo Los compradores Del polvo Ya lo estaban Esperando En el condado Hidalgo Eso te parece Pasó la prueba De juego Para el orgullo Del viejo Muchas veces Cruzó El río Con plomo Y cajas De parque El polvo Empezó A gustarle Hasta hacerse De droga Su padre Le dijo Un día Que droga No le daría Ni mucho Menos Dinero Ramiro Le contestó Tú fuiste Quien me enseñó Y ahora Por eso Me muero Sin darle Tiempo Ni nada Sacó Su pistola Escuela Y le disparó A su padre Pero se guardó Pero se guardó Una bala Para quitarse La vida En presencia De su madre Entre hierro Y entre hierro El polvo Y el polvo Siempre desde niño Compártelo Los corridos Siento Bien litos Pero chingones Los que no pasan de moda Por ahí Compaciendo mi copa Ya avanzábamos Por ahí Julio Beltrán Clave privada Ahorita también Se la echan viejo Para complacerse también Copa sigue No estás llamando Sigue No estás llamando Y con la chingada Que vas a interrumpir Todo Cabrón Te voy a dar un beso Le voy a decir a mi mamá Se llama Vida Reza Mi compa Complaciendo A toda la gente Que le gusta Vivir la vida Reza Nadie Le llame a José Por favor Porque es el que está Ahí en chingas Y si no se va a trabar Todo el rollo Complaciendo Saludos a mi compa Leo viejo La gente de Urango Mi compa Con mucho gusto Mi compa Se llama Vida Reza Mi compa Frankie Complaciendo Amas a los viejos Amas a los viejos Amas a los viejos Amas a los viejos